Mi nombre es Cecilia Chindó y soy docente aquí en este territorio ancestral del pueblo Siona. Me considero transformadora porque en este momento para mí es importante que fortalezcamos o rescatamos la cultura. Mis estudiantes nos han dicho, ¿cuándo me creas que yo voy a ir a hacer el Taita? Eso permite que el niño va a servir a la comunidad. Entonces nos gustó focalizar en sí, en lo que es el artesanismo. Desde donde se encuentra la palma o el verruco hasta donde se hace el tejido. Porque si en este momento no hacemos ese fortalecimiento de todo lo que se está perdiendo, los hijos de ahora, ¿qué van a esperar del futuro? Para mí ser indígena es identificarse. Si yo soy Siona, pues estoy manejando la danza, la lengua, las comidas típicas. Estamos en la tarea de rescatar, de fortalecer más territorio porque sin tierra no somos indígenas. Desde la educación transformamos.